Otro de los jinetes también de este pago de la Roque se acomoda al basto Chicharra y está para pedir estamos en temporada de Chicharra demostrale Chicharra Molina que aquí estás en tu pago que aquí estás en tu la Roque y le vas a poner todo este día carloso se va a poner a loco el tornillo Chicharra Molina también el justo que la parea la Roque que lo claude y el tiempo de jineteada bueno, a ver, a ver, a ver